¿Cómo están amigos? Estamos ya con Giovanni y Cristian del gimnasio Doria. Vamos a ejercitar hoy la cintura. ¿Cómo estás Giovanni? Bienvenida. Hola Eli, hola Eli amigos televidentes. Muchos de nuestros seguidores tanto en redes sociales como en el programa de ejercicios nos han escrito y nos han pedido la rutina de cintura. Nos dicen que es muy difícil a veces bajar esos rollitos que están de más, pero hay que también darles unas pequeñas indicaciones, ¿sí? Que la cintura y el abdomen se construye en la cocina, ¿sí? Hay que cuidarnos un poquito en esa ingesta de carbohidratos, calorías y... Giovanni, tal vez vamos a necesitar algo para hacer estos ejercicios o simplemente... No, vamos a trabajar, vamos a trabajar con el propio peso de nuestro cuerpo, ¿sí? Le vamos a poner también un elevador cardíaco, pero que incluye el movimiento para trabajar cintura y como siempre ejercicios básicos muy sencillos que nuestros amigos televidentes puedan realizar en casa. Muy bien, entonces empecemos. Muy bien. Apoyamos la pierna derecha, ¿sí? Dale, los brazos rectos de acá y eleva, ¿sí? Eleva, lo eleva acá y mantenemos la línea en los brazos. Eso. Línea en tus brazos. Cuatro más. Y acá estás trabajando también la pierna de apoyo, pero cadera y cintura. Dale, cuatro más. Después de este ejercicio le vamos a poner un elevador cardíaco. Trabajo de cintura igual. Un poquito más el retorno. Eso. Cintura ahora. Eso. Saltando. Cuatro más. Siempre después del elevador cardíaco. Tiene que haber un ejercicio de recuperación. Perfecto. Muy bien. Gira, gira. Rotación. Rotación. Inhala y exhala controladamente. Ahora, recupera acá. Regresa. Solo de un lado. En el segundo bloque hacemos del otro lado. Perfecto. Y vamos combinando diferentes ejercicios y puedes irlos copiando. Te recomendamos hacer de dos a tres veces por semana esos ejercicios. No todos los días. Tenemos que siempre darle variedad. Cambiamos. Eleva y gira. Eleva y gira. Eleva. Atrás. Gira todo tu tronco. Muy bien. Siempre el trabajo de cintura tiene que ser con la rotación del tronco. La de cuatro más. Bien. Ajá. Vamos con el último ejercicio del primer bloque. Gira. Como te dije al inicio, rotación. Bien. Contraiga el abdomen. Dale. Controla la respiración. Inhalo y exhalo. Profundo. Pero pausado. Eso. Recupera. Muy bien. Vamos con el otro lado. Vamos a ver. ¿Te acuerdas cuál era el primer ejercicio? Sí. Empezamos con el elevador cardíaco. Dale. Elevador cardíaco ahora. Muy bien. No importa el orden de los ejercicios, los puedes ir cambiando. Eso. Para darle variedad. Estabiliza con los brazos. Estabiliza. Ahora. Perfecto. Estabilidad. Equilibrio. Sí. Siempre sacando tu fuerza de la parte central de tu cuerpo. El abdomen. Eso es. Elévalo. Elévalo. En la mitad. Hacemos la recuperación. El otro lado. Eso. Costado. Cintura. Arriba. Y recuerda que estamos lunes, miércoles y viernes. Perfecto. Ejercitándonos. En casa. Con el mejor programa. Dale. Arriba. Apoya. Elevo. Rotación. Elevo. Y rotación. Bien. Sí. Siempre son rutinas sencillas. Nada complicado. Nada del otro mundo. Muy bien. Perfecto. Ajá. Dale. Gira. Gira. Y el último ejercicio de acá. Muy bien. Eso es. Rotación del tronco. Dale. 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 Gíralo. 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 Y esa es la rutina de cintura. ¿Va? Ejercicios muy efectivos. Y como te dije. Fácilitos. ¿Va? Fácilitos. Vamos a terminar. Con una pose. Cristian. Muy bien. Vamos a dar paso ahora a Marcelo que estuvo también realizando los ejercicios de cintura. Marcelo.